Lo siento hermano, necesito ventaja ¡Ayúdame a Jesucristo! ¡Qué chingona ventaja! Ventaja Falta tú wey ¡Qué poder de Jesucristo! La sangre de Cristo tiene poder ¡Ayúdame a Jesucristo! ¡Ayúdame a Jesucristo! ¡Qué mamá! ¡Ayúdame a Jesucristo! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Sí! ¡Cárguenle! ¡Ya bebé! ¡Ah! ¡Toma bebé! Y la bomba la verga Lo siento hermano, necesito ventaja Ayudame Jesucristo Que chingona ventaja Ventaja Que mamada ¿No te dice 50? Puta madre lo dice al revés Es por eso que no somos profesionales Que pedo Te salve a que casi En Brasil Te salió ese anuncio En Brasil Que pedo wey Yo no se que es eso No te salió ese anuncio Y a ti Felipe No ¿De qué hablas? No le salió ese anuncio En el cielo abraza pasión para todos No se que la iglesia de Cristo En eso no wey No porque no le salió Un Brasino 777 ¿Qué? Brasino 777 Que pedo wey Todos Todos ganan En Brasil Que pedo wey Tien 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 Y cayó Dios Me hizo daño Puta madre Tien Tien Hijo de tu Si yo me había puesto escudo Pura verga Borrar